La Fiscalía de Suecia archivó el último juicio que estaba pendiente en contra del fundador de Wikileaks. La decisión abrirá camino para que Julian Assange salga de la Embajada Ecuatoriana, donde permanece desde el 2012. El gobierno de Ecuador pidió que se le otorgue el salvoconducto para que pueda viajar al país. El gobierno expropió 164 hectáreas de terreno en el sector de Samanes, en Guayaquil, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Esto, pese a que semanas atrás el régimen informó sobre un acuerdo con el mando militar para el canje con otros terrenos de propiedad del Estado. Organismos de socorro localizan la avioneta que desapareció ayer en los alrededores de Cerro Azul y Cerro Blanco, en el norte de Guayaquil. La Dirección de Aviación Civil confirmó que los dos ocupantes de la aeronave accidentada fallecieron. El Consejo de Administración Legislativa se reunirá la próxima semana para definir qué comisión tratará las reformas al Código de la Niñez enviadas por el Presidente de la República. Existen opiniones divididas entre padres y madres de familia sobre los cambios a las pensiones alimenticias. Proveo yCE Gracias por ver el video.